En estas horas del día nos reunimos como miembros de una misma iglesia a poner nuestras intenciones en la maternal protección de nuestra madre la Virgen María, oramos por tus necesidades, minutos de amor con JJ, el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo, Dios te salve María, llenares de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, Dios te salve María, llenares de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios te salve María, llenares de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor, amén. Oremos, infunde Señor tu gracia a nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel Gabriel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria y a la resurrección, por Cristo nuestro Señor, amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Un feliz resto de día, Dios los bendiga, seguimos orando por tus necesidades, no te olvides de compartir esas oraciones y de llevar a aquellas personas que tanto necesitan un mensaje de amor y de paz y que tiene una Madre, la Virgen María, que siempre los acompaña y los protege.